... Hoy nos encontramos con una situación de que a pesar de que nos cerraron las plantas nos estuvieron pagando los sueldos y estuvieron tratando de hacer un traspaso ahora nos encontramos con que nos dejaron sin los sueldos así que para nosotros la situación se agravó y estamos buscando respuestas por parte de los gerentes de acá de la planta, del centro de distribución que está acá y también nos movilizamos a Rafaela con otro grupo de compañeros generándole una protesta allá, plantándole unas carpas para que ellos reaccionen en cuanto a la decisión tomada y reviertan la situación ¿Cuántos trabajadores hay en Male en este momento? 450 aproximadamente ¿Y cómo piensan que se resuelve el conflicto que ustedes están teniendo? Nosotros creemos que con la venta se resolvería de la planta pero bueno, conocemos a Male, a su gerente y sabemos que son gente que viven embarrando todas las cosas así que dudo que favorezcan una venta de planta ¿Y por qué decidieron hacer esta acción con corte de colectora en Capital? Digo, acá en zona norte, en Pacheco Mirá, es como para que esta gente, como te decía, reaccione cambie la actitud estuvimos haciéndonos conocer con los compañeros que trabajan acá adentro bueno, la verdad que nos llevamos una buena impresión de ellos y creo que igual ellos de nosotros la idea es de cortarle el tránsito para que esta gente se perjudique económicamente y bueno, y de un brazo torcer para beneficiar a los compañeros de Rosario Bueno, ¿alguna otra cosa? No, que se conozca y se difunda lo máximo que estos sinvergüenzas hacen con los trabajadores los trabajadores, los trabajadores nos tenemos que unir en defender nuestra fuente de trabajo se vienen momentos muy difíciles por lo que tenemos entendido y bueno y las multinacionales se van a empezar a ir del país y tenemos que tomar la rienda nosotros y hacernos cargo de lo que sería un beneficio para todos Mirá, yo me solidarizo con esta lucha porque él no está y si hubiese estado él estaría en la misma situación de los compañeros y yo estaría apoyando esta lucha entonces, bueno, él no está, estoy yo a mí Males me arruinó la vida yo tengo una nena de 11 años que en ese momento tenía 9 y todos los días llora y extraña a su padre por eso es que yo me estoy solidarizando a esta lucha con esta gente porque a Males no le importa la vida, no le importa la vida del obrero no le importa la vida humana así como dejó a esta gente sin trabajo y dejó sin pagar los sueldos, sin pagar la indemnización y no se presentan y bueno, entonces estamos todos juntos en la misma por eso es que yo me solidaricé con ellos ellos sí Males es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode Males es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode